... Bueno... Oh sí, mi amor, ya, ya voy a llegar. Por favor, compréndeme, tuve mucho, mucho trabajo. ¡Oh, oh, no! En un instante, se presentan vuelcos súbitos en la vida. Y es cuando se requiere el apoyo con respuestas efectivas, oportunas y reconfortantes. Siniestros. Historias que pueden prevenirse. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues bueno, pues como siempre, un delicioso y bendecido amanecer para todo mundo. De verdad, para todas las personas que nos oigan, ya sea en vivo ahorita a las nueve, o que nos oigan posiblemente en una grabación posteriormente. De verdad que yo, enamorada de que haya esto, porque quiero que sepan que uno de mis sueños más grandes era poder estar frente a un micrófono y poder decir que era una política de seguro, pero con palabras masticables, o sea, algo que te dijera, esto es así, así y así, pero sin términos rebuscados, porque mucha gente eso es lo que pasa. Se asusta, se ve en términos que no entienden, y luego de repente dicen, ay, no, sabes qué, está bien complicado, igual nunca me van a pagar y voy a tener problemas. Entonces, yo decía, tiene que haber una forma. Ustedes saben que en febrero del próximo año, primero Dios, completamos 28 años al servicio de esta gran profesión, de verdad. Yo estoy enamorada, yo soy agente de seguros de, como profesión, pero, perdóname, licenciada en psicología de profesión, pero agente de seguros de corazón, de verdad que yo me siento bendecida de que tanta gente me haya cerrado la puerta, me hayan dicho, no se puede, es que eres casada, es que soy de tu hijo, es que estás divorciada. Y luego, bueno, sí, sencillamente, de verdad, gracias a todas esas personas que el día de hoy y el día de ayer y el día de cuando ustedes quieran, me dijeron, tú no puedes estar en esta profesión, tú no puedes estar como psicóloga, tú no puedes estar como empleada, porque tú no vas a poder desarrollarte puesto que eres mujer, porque tienes un hijo y estás divorciada. Y ¿saben qué? Yo le agradezco, como siempre, como muchas veces lo he hecho, a mi queridísimo Dolio Barbo Peña, mi padre en seguros, y a Joaquín García Vega, mi padre biológico, y mi amigo, mi confidente, que siempre está a mi lado, porque quiero que sepan que cuando yo empecé a ser agente de seguros, algunos amigos me decían, a ver, ¿cómo? Agente de seguros, ¿qué bajo caíste? Ay, no, se los juro que yo me sentía chingue, o sea, yo a veces no quería ni decir que era agente de seguros, porque de verdad, o sea, había gente que cada rato me decía, oye, busco otra cosa, busco un trabajo, o sea, ¿cómo? O sea, imagínense, mis amigos más cercanos me decían esto, claro, luego vieron que me empezó a ir súper bien, y todo el mundo, oye, pues invítame a ser agente de seguros, pues no queda tal, no queda, había caído tan bajo, pero bueno, miren, salen unas cosas, creo que las cosas pasan por algo, creo que en la vida hay gente que llega a tu vida para una misión, hay gente que llega, hace lo que el vino a hacer en tu vida, y se va, hay gente que llega, se queda un rato, se hace descubrir cosas importantes, y también se va, y luego hay quienes llegan, se levantan, o sea, se sacuden, se dicen, ¿sabes qué? Sí se puede, y se quedan contigo, y siguen contigo a pesar de los pesares. Uno de ellos, son muchos de mis amigos de la prepa, o sea, ustedes saben que siempre digo que mis amigos de la prepa son casi mis hermanos, y bueno, ustedes saben que cuando me dio COVID en febrero, hubo tres amigos que estuvieron, pero al pie del cañón, o sea, de que nunca dejaron a mi hijo, solo porque yo estaba internada, y ellos estuvieron al pendiente de mis hijos, también amigas muy queridas de, que son agentes de seguros, que también me le daban la vuelta a mi hijo, y bueno, yo estaba mucho más tranquila. O sea, en el momento en que varios de ellos me dijeron, Laurita, no te preocupes, yo voy a estar ahí, con mis amigos de la prepa, Lauris, lo que se ofrezca, dale mi teléfono a Franco, entonces ustedes saben que eso no se paga con nada. Entonces, yo ahorita quiero pedir una oración, ahorita estoy en urgencias, por eso a lo mejor estoy un poquito medio diferente en el espacio donde estamos diciendo la grabación. No, perdón, grabación no, estamos en vivo. Perdón, anda un poco complicado, porque andan pasando doctores por todos lados. Les quiero una oración por mi amigo Mario, que ahorita estamos aquí en urgencias, y usted viene a acompañarlo, y bueno, ahorita ya están haciendo estudios, y primero Dios, todo debe salir bien. Un saludo y una felicitación a todos los médicos. Ahora, ayer fue el Día del Médico, entonces muchas felicidades a todos esos héroes de capa blanca, que cada día luchan, pues ahora sí, cuando estuvo tan fuerte el COVID, a pesar de su vida, contra cualquier cosa para sacarle adelante a todos los que nos tocó, por desgracia, estar en un hospital con este padecimiento. Entonces, felicidades a todos. Y bueno, pues, ¿qué les digo? El sábado festejamos a mi mami cumpleaños, mi mami linda, de verdad, un gran ejemplo de vida. Mami, te quiero mucho. Tú sabes que, pues, primero están ustedes, y saben que los quiero, que siempre quiero estar a su lado. Y bueno, pues, también quiero dar gracias este sábado y domingo, de verdad, descubrí que se siente ser feliz. De verdad que estoy, bueno, extasiada de felicidad. Han pasado tantas cosas buenas en mi día, que de verdad, la semana pasada, después de haber regresado de la revelación de la placa, ustedes saben que nos explicamos, y de la conferencia que dimos el sábado en el Congreso Internacional, bueno, yo llegué directo a la iglesia a darles gracias a Dios, porque creo que en la medida en que uno sabe agradecer, y sobre todo, pues, en el caso mío, yo primero le agradezco a Dios, luego a la vida, y pues, también le agradezco mucho, mucho a mi equipo. Le mando un saludo a todo mi equipo de Vercea Consultores, Tomara, Lucy, Omar, Robert, Franco y Rocío. De verdad que gracias por estar a mi lado, sin ellos yo no podría estar haciendo todas las locuras que se me presentan, que luego me dice mi papá, ay, mi hijita, pues, ¿en serio les vas a decir que sí? Rocito, ¿pa' qué te digo? O sea, no, no voy a decir que no, ¿cómo crees que voy a decir que no? Claro, mi hijita, pues, si apenas duerme, no, no. Y entonces, bueno, pues, lo hacemos, lo logramos, y yo me dice, ay, contigo no se puede. Pero, bueno, pues, miren, es mi esencia, es mi forma de vivir, y, bueno, ¿saben qué? De verdad que uno no se da cuenta de las personas que tienen a su lado, que pueden ser y que pueden dar gran felicidad. Así que yo los invito, si alguien ha marcado la diferencia en su vida, por favor, háganselo saber, porque muchas veces lo que pasa es que uno da por hecho muchas cosas. ¿Y saben una cosa? Nadie tiene la obligación de ayudarnos a ser felices, de hacernos felices. No, la felicidad es interna, la felicidad nace de dentro de ti. Y, bueno, ¿qué les digo? O sea, en la medida en que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta. Ha habido veces que, pues, ¿qué les digo? Ustedes saben, se los he platicado, he estado caída, y creo que no me voy a poder levantar, pero digo, no, a ver, o sea, me tengo que levantar, o sea, ¿apoco lo más porque me tumbó? O sea, ya me voy a dar por vencida, no, para nada. Yo sé que existe la depresión, y saben una cosa, fíjense que yo siempre les cierro la puerta y digo, cancelado, cancelado, cancelado. No, no, o sea, se puede dar un periodo de pequeña depresión, pero no puedes quedarte estacionado en esto. O sea, creo que la vida es tan maravillosa que no puedes quedarte estacionado en un minuto de tu vida que te fue mal. O sea, por favor, hay que evaluar, se necesita conmigo, yo tengo 57 años, y digo, bueno, ok, sí, sí he tenido situaciones bastante fuertes, bastante considerables, pero digo, bueno, ok, fue un momento en mi vida, a lo mejor no te puedo decir que fue un día, porque no es cierto. O sea, hay cosas que te desplegan más fuerte, y a lo mejor le lloras y le pataleas, y bueno, pero lo sacas. Entonces, creo que aquí es donde entra la resiliencia, que pues es parte de nuestra vida. O sea, la persona que dice, no, pobrecito de mí. Ay, no, yo así tiradita, a ver, se empará, se me responde. Porque pobre de mí. No, 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 por favor, busquen a alguien. Como dice la doctora María Rosas, dice, busquen a su persona vitamina. Creo que la persona vitamina es la zona de aquellas personas no tóxicas, porque recordemos, todo el mundo habla, aléjate de las personas tóxicas, evita a las personas tóxicas. Pero no, a mí me encanta la filosofía de la doctora María Rosas, que dice, busca a su persona vitamina. ¿Quién es tu persona vitamina? Es porque, es tan reciente de ti, te hace que seas pleno, que seas feliz, que si te equivocas o que si fallas, está ahí para ti, para poderte decir, amigo, amiga, amor mío. O sea, porque recordemos que la persona vitamina puede ser tu pareja. Entonces, amor mío, estoy aquí contigo, en las buenas, en las malas, en las maduras y en todas, ¿sí? Entonces, busquemos esa persona vitamina. Los invito a que busquen el libro. De verdad, para mí es un sueño y es una meta. Yo tengo que buscar a la doctora de una u otra manera, porque yo no sé cómo le voy a hacer, pero la tenemos que invitar a este programa de radio, porque la gente tiene que saber de esas personas. Ella es un médico-psiquiatra, su papá también, y de verdad que tiene una filosofía bastante buena. De verdad que yo estoy sorprendida. Bueno, yo nomás estoy esperando a que se lance el siguiente video de YouTube. Búsquenla en YouTube, Marian Rojas Iscafé. Y bueno, de verdad que increíble, increíble que esta mujer transmite, transmite, al menos a mí, me ha hecho saber que existe la manera de que uno pueda ser feliz. De hecho, hay un, este, otro libro, el otro libro de ella se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Así creo que sí se llama. También he escrito por ella. Y de verdad que, o sea, mucha gente dice, ay, ¿en serio con el COVID? Ay, ¿en serio con la crisis económica? Ay, ¿en serio? ¿Saben qué? Hay que dejar de pensar en todo eso malo que pasa, y hay que buscar lo bueno. O sea, hay que escarbar tantito. Vamos a encontrar muchas cosas malas, porque siempre, siempre, siempre dices tú, ay, no, pues ya sé por qué me siento mal. Es que me pasó esto. Ay, no, ya sé por qué me siento mal. Es que me pasó esto. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que me hizo salir de la crisis que tuve cuando X cosa? Ah, bueno, vamos a buscar cómo nos sentimos en esta ocasión para poder decir, ah, ok, ya me acordé. Utilicé este recurso, utilicé este recurso, o a lo mejor estuvo esta persona a mi lado, ¿sí? Porque de verdad, o sea, déjense querer. Creo que yo estuve en mucho tiempo, este, reluente, estaba yo negada en la capacidad de que alguien estuviera bien, ayudarme a estar conmigo, y pues realmente uno se cierra las puertas. Entonces, yo los invito a que le den permiso a esas personas que desinteresadamente se acercan con ustedes a decirle, eh, sí, aquí estoy, o sea, háblame, avísame. A mí me dio tanto gusto, de verdad, que mi amigo Mario me hablara y me dijera, ¿sabes qué, Laurice? Ayúdamelo, o sea, me siento bien mal. Y creo que sí, nos vinimos a las seis y cuartas de la mañana aquí al hospital, ya lo están atendiendo, gracias a Dios está todo controlado, y de verdad, o sea, este tipo de situaciones, a veces uno da, 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 y no te imaginas que esa persona a la que le diste es la que, la que vas, con la que vas a recibir. Y saben una cosa, no esperen eso, porque muchas veces uno da, y cuando uno necesita, esas personas, a lo mejor, no sé, lo que ustedes quieran, pero no sientan que tienen la obligación de que nos den, ¿ok? Entonces, aquí nada más yo los invito a que den sin esperar nada a cambio. Yo les puedo asegurar que en la parte más recóndita de su vida va a salir siempre alguien que te va a decir, yo, yo puedo, yo estoy contigo en las buenas, en las malas, en las maduras y en todas. Entonces, vamos a dar esa oportunidad. Y bueno, pues como les decía, felicidades a todos los médicos en su día, que fue ayer 24 de, 24 de octubre, Día del Médico, una felicitación, pero sobre todo mi admiración completa, porque ahora sí que, ahora que fue el COVID, nos demostraron quiénes son y de qué manera están hechos. La verdad, les mando toda mi admiración y muchas felicidades. Creo que, como les decía, a veces los problemas golpean en nuestra puerta, sin embargo, ¿saben qué? Pues sí, o sea, a veces, ¿qué les digo? Pues a poco cuando tocan en la puerta no abres, o sea, no les pongas una mirilla y pues en la vida no existe esa mirilla, así que tocan y abren la puerta. Sin embargo, pues no les vas a ofrecer una silla, ¿verdad? O sea, pasen mis horas y pónganse cómodos. No, de ninguna manera. Mejor afrontémonos, aprendamos de ellos e invitemos a retirarse. ¿Por qué? Porque nos hemos venido en nuestras vidas, de que vamos a tener problemas, vamos a tener problemas, porque a todos se nos puede presentar esta situación. Pero evitemos que estén siempre bien acomodados en la mejor silla de nuestra casa. Así es que ahí se ven. Bueno, ¿sabes qué? Hoy no entras y hay que cerrar la puerta. ¿Cómo? Acompañándose de esas personas y también. Y pues fíjense que hoy les tenemos una maravillosa, maravillosa sorpresa. Fíjense que el doctor Luis Manuel García Moreno, quien es asegurado nuestro, él es el primer doble trasplante de pulmón a nivel latinoamérica y el cuarto a nivel mundial. Quiero que sepan que a nivel mundial pues estuvo el Puma y luego siguió el doctor Luis Manuel García Moreno. Quiero que sepan que hay una historia muy padre detrás de todo esto porque cuando sucedió lo de todo el movimiento de lo del trasplante, primero que nada el traslado de Chiapas aquí a Monterrey y luego la atención aquí en Monterrey y todo, pues ahí en las situaciones que en ese momento yo no era su agente. Sin embargo, su agente es una persona de un agujo muy, muy mayor que pues desgraciadamente no sabía qué hacer o se complicó un poquito y entonces me pidieron apoyo a mí. Pero bueno, como ustedes saben, las políticas de hospitales, las políticas de doctores, pues yo no era nadie, ¿verdad? Al final del día estoy como en aquella cosa, aquella vez que les platiqué de una amiga mía que estaba en pareja con su pareja y su amor de toda la vida, con el cual tenía hijos y todo, y cuando se enferma a ella no la dejan entrar ni la dejan decidir porque legalmente pues no era nadie. Bueno, en este caso pues igual, yo no era nadie porque no era su agente, ni era, supuestamente no era ningún familiar directo. Entonces, como ustedes saben, mi nombre es Laura Marcela García y él se llama Luis Manuel García Moreno. Entonces, su esposa, a quien le mando un súper abrazo, de veras que la quiero como mi hermana, o sea, mi hermana de vida, nos unimos tanto en esta situación que tuvimos que pasar. Dijo, pues sabes una cosa, a partir de hoy eres nuestra sobrina, así es que te tienen que atender. Entonces, ahora es mi tío Luis Manuel, mi tía Laurita, de verdad, un abrazo, un enorme cariño. Creo que nos tocó vivir momentos muy difíciles, que bendito sea Dios y a la fuerza y a toda la interesa de la licenciada Laura, esposa de mi tío Luis Manuel. De veras, una interesa y una firmeza y una convicción total. De verdad, ella movió cielo, mano y tierra. Y gracias a Dios, pudimos estar al pie del canón con él. Les leo una pequeña remembranza de lo que es la semblanza curricular de mi tío. Él posee el grado de doctor en administración pública titulado con la tesis gestión de riesgos de desastres desde lo local. Secretario de Protección Civil desde el año 2007 a la fecha, siendo parte del gabinete del doctor Rutilio Escandón Cárdenas, delegado federal de la CEDESOL en Chiapas, del 2001 al 2006, y sus secretarios de ingresos de la Secretaría de Planación y Finanzas del Estado de Chiapas, del 2000 al 2001, entre otros cargos públicos. Y, pues, junto con su gran labor, él ha contribuido a la sociedad, junto con el Poder Legislativo, modificaron la Constitución Política del Estado de Chiapas para hacer que la protección civil sea un derecho humano, además de fortalecer la protección civil en el Estado de Chiapas con la creación de la Secretaría de Protección Civil, el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desarrollo del Estado de Chiapas, la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, el Programa Preventivo de Protección Civil PP5, y la Dirección de Resalte, Rescate Aéreo de Protección Civil. Y, pues, ha tenido muchos logros, entre ellos nominado por las Naciones Unidas como secretario técnico del Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas, como candidato al Premio Sasaskawa 2019, en Reducción de Riesgos de Desastres, Premio para Elevar el Rango Constitucional de Protección Civil, Premio Nacional a Protección Civil 2014, y, bueno, de verdad, no acabaríamos. Es una persona que, de verdad, yo admiro y, además, hoy por hoy los quiero muchísimo. A lo mejor no somos familia de sangre, pero realmente somos una familia que nos unió esta adversidad. Entonces, fíjense que ya lo tenemos aquí en la línea. Denme una oportunidad para poder enlazar la llamada. La hora del presente Soy eterno residente Sigo siendo el mismo Pero vivo diferente Tanto que o la gota Que la piedra ya está rota Y el desierto se hizo amar Por ti Soy lección aprendida Y todavía Hay tanto, Tanto de mí Agradecido Por cada día Que me vuelve a despertar Por cada amigo Que en lugar de irse Se quiso quedar Por la familia La vida misma Que me dio Otra oportunidad Agradecido Por el tiempo Que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo Bienvenidos de regreso Mi querida Laurita ¿Cómo estás? Ay, no, pues bien feliz Bien contenta Este De que esté Mi tío El doctor Mi hermano García Moreno Este Aquí ya lo tenemos En la línea La lista Él Es un Sobreviviente COVID Y aparte Alguien Que realmente Tuvo la fortuna De De que hubo Una opción Para él Por medio De un doble De trasplante De pulmón ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Muy buenos días A todos Y a los Radioescuchas Pues muy contenta Muy motivada Muy feliz De estar Activo De estar trabajando Comentarles Que la pandemia Generada por el COVID-19 Que puso de rodillas Pues al mundo entero Sin ser la excepción Nuestro país De México En la primera ola Cuando todavía Había mucha incertidumbre Del tratamiento Y de sus efectos Lamentablemente Pues yo me contagié Y a pesar De que fui atendido En un hospital En mi ciudad En mi estado Donde yo vivo En Chiapas En el sur oeste de México En Tuxtla Gutiérrez Pues resulta Que los médicos En ese entonces Hablo del año 2020 Hace dos años Y meses Comentaron Que ya no había Alternativas Bueno, le comentaron A mi familia Porque yo estaba Hospitalizado Y estaba sedado Y bueno Gracias a A mi póliza De seguro De gastos médicos Mayores Pude Ser trasladado A la ciudad De Monterrey Nuevo León En donde Pues ahí hay La mayor Infraestructura Y que el conocimiento De los médicos Para este tipo De situaciones Graves Me refiero Al trasplante De ambos pulmones Y efectivamente Mi póliza De seguro Cubrió Todos los gastos Estuvo hospitalizado Cuatro meses En ese tiempo Pues Aunque había Incerquidumbre Y estaba cerrado El programa De trasplantes Por la pandemia Porque El Senatra El Centro Nacional De trasplantes Por prevención Para todo El personal médico Pues así lo determinó Y mientras tanto Pues tuve que estar Hospitalizado Sedado En un hospital De alta especialidad Hay que decirlo Con el equipo Y tecnología De vanguardia Que gracias a eso Pues pude Resistir El tiempo necesario En lo que se Abría el programa De trasplantes Y por supuesto En lo que se conseguían Los órganos Es un mecanismo Pues muy complicado Es una cirugía De alto riesgo Y además Muy costosa Quiero Comentarles A quienes me escuchan Que hagan la reflexión Si tienen o no Una buena póliza De seguro De gastos médicos mayores Y esto Lo preciso Porque No solo es tener Una póliza De gastos médicos mayores Sino una póliza Que cubra Situaciones Críticas Porque Es muy Doloroso Yo ahora que Estoy consciente Y valoro Lo que esto significa Es muy doloroso Saber que Hay personas Que tienen póliza Pero tienen límites Bajos Entonces En un hospital De alta especialidad Esto se puede Llegar al tope Así lo mencionan ellos Cuando topa un seguro Exacto Y luego Exacto Exacto Sí Y sobre todo Como dices tú O sea A lo mejor La situación es que Yo sobre todo Sabes Como Habíamos platicado Tú y yo A los que invito más Es a los que tienen Una póliza de gastos Médicos colectiva Porque recordemos Que la póliza de gastos Médicos colectiva En casi la mayoría De las situaciones Está topada Y está topada A veces A un millón de pesos Dos millones Y bueno Pues tú les puedes decir Que con eso No les hubiera alcanzado Ni siquiera para el traslado ¿Verdad? Efectivamente En el traslado Son varios cientos De miles de pesos Alrededor de Trescientos mil pesos En el caso De lo que yo Pasé Que fue un trasplante Doble de pulmón Pues la cifra Anda cercana Al millón de dólares Entonces eso No lo logra Cubrir una póliza Colectiva No ser que sea especial Entonces es muy importante Revisar Las cláusulas Y sobre todo Lo que excluye Las exclusiones Es importante Asesorarse De un experto De una experta Como tú Laurita Y bueno Saber el mecanismo Que utilizan Los seguros Conforme a nuestras leyes En México En nuestros países Para tener Una verdadera cobertura Los seguros Como se dice Coloquialmente Es mejor Tenerlos Y no ocuparlos A tener la necesidad Y no tenerlo Porque es muy complicado Hay casos Muy tristes Entonces La recomendación Es tener una Buena póliza De seguro De gastos médicos Mayores Y bueno También Hay que tener Una familia Que lo respalde a uno Porque Mientras uno Está hospitalizado La familia Es la que Da el soporte La familia Más cercana Es lo más importante Claro No y fíjate Como bien dices tú O sea De verdad que La esposa De mi tío La licenciada La Bolivia Este Es Lo máximo De verdad Creo que En esos momentos Como les decía Al principio Del programa Son en los momentos Que dices No sabes A quién Tienes al lado A veces Tienes al lado Alguien Que es un completo Desconocido Que en este caso Era la situación Y sin embargo O sea Esto nos unió Tanto Que de verdad O sea Yo les digo Los quiero como Si realmente Fueran mi familia De sangre Porque O sea Ahora sí Que estuvimos Hombro con hombro Ahora sí Luchando Contra adversidades Porque Hubo adversidades Que Pues juntos Lo logramos O sea Logramos vencer Y sobre todo Pues bueno Tú que tuviste Toda la capacidad Porque tenían Muchas ganas De vivir Que es lo que Siempre nos decían Los doctores Efectivamente Y Eso que se menciona Parece sencillo Pero Hay que Tener un familiar Fuerte Que Que pueda Tomar decisiones Muy difíciles Porque Eso depende Continuar o no Y bueno Yo lo agradezco Gracias a Dios Si lo tuve Cuando yo estuve Sedado Por medicamentos Fueron 52 días Conectado a una máquina Hospitalizado Casi cuatro meses Y Y gracias a eso Pues Digo acá Hoy en día Estoy Muy activo Trabajando Hago ejercicio Todos los días Y Y bueno Muy agradecido Con Dios Con la vida Con mis médicos Felicidades Y agradecimiento A ellos Ayer fue Día del Médico En México Muchas felicidades Hacen Una gran labor Todas Todo el personal De salud Incluyendo las enfermeras Que Son unos ángeles Y Y de veras Es muy importante Tener una buena Póliza de seguro De gastos médicos Mayores Y No hombre Pues de verdad Que Pues yo creo que La primera decisión Que Que nos tocó Tomar juntos Era de que Allá Pues ya ves Que los médicos Decían Pues aquí ya no hay nada Que hacer Porque ya no tenemos Aparados Ya no tenemos A dónde hacernos Cuando me contacta Laurita Su esposa Este Le digo Pues mira Sabes una cosa O sea Pues nos la vamos a jugar O sea De verdad que Hay veces que mi papá Me regaña Porque me dice Ay pues siempre Se andan metiéndole Lo que nos importa Pero bueno Yo creo que Es una luz Que Dios me da Y le digo Bueno pues ahora sí Que le entramos Y le entramos con todo Y le decía Pues va a ser Conseguir una ambulancia Aérea Que tenga COVID Como bien dices Tú o sea Apenas estábamos Arrancando De que estamos Hablando Que esto fue Finales de junio Principios de julio Del 2020 Y de verdad que O sea pues Como dices tú Tomó Laurita La decisión Y bueno Pues yo me empecé A mover Y conseguimos Empezamos a conseguir Todos los medios Y empezamos a buscar Aquí en el hospital Que hubiera Quien los hubiera Recibido Entonces Wow O sea de verdad Yo Este Tú eres un El ejemplo de vida Más importante De toda mi carrera En estos En estos 28 años Que fue Para cumplir Donde Donde te das cuenta Que El conjunto De La disposición Por parte De un asegurado De contratar Una póliza En segundo lugar Una muy buena Póliza Tú lo acabas De decir Una Porque Te acuerdas Que te platiqué De una persona Que también Sucedió Más o menos Lo mismo Pero el problema Es que su póliza Era colectiva Y muy limitada Y no le cubría La ambulancia aérea Cosa que su póliza Se cubría Entonces Creo que Ese es un Un conjunto De De Conocimientos Que se tienen Que reunir Claro Hay que hacer la mención Que la compañía De seguros En este caso De taxa Nos Pues nos Apoyó Nos apoyó Bastante En todo En todo Este proceso Y realmente Como dices Tú también Pues creo Que decisiones Tomadas Con Toda la fuerza De De la fe en Dios Y aparte La seguridad De que Esto tenía Que salir adelante Oye Pero platícanos O sea De esto Quiero que sepan Que él Ya hizo un libro Platicando Precisamente De esto ¿Cómo va Tu libro? Bien Muy bien Pues están Exponibles Por cierto Para quien Lo quiera Leer Es muy breve Es una Relatoría Breve Que tiene El propósito De transmitir Pues esta Experiencia Con el fin De ayudar A la gente Que pasa Por situaciones Complicadas No solo De salud No solo de salud Sino alguna Situación Complicada El título Se denomina Resiliencia Resiliencia Es esa Capacidad De salir Adelante Ante las adversidades Está disponible Pues en las librerías Que son digitales En Amazon Mercado Libre Etcétera Está en digital En impreso Y Pues ahí Se narra Toda la historia Y sobre todo Tiene el propósito De agradecer A quienes Me ayudaron Y de Dar un testimonio De que La fe mueve montañas De que si es posible Seguir adelante Cuando hay voluntad Pero También cuando hay una familia Que a uno lo apoya Y en este caso Con una buena póliza De seguro De gastos médicos mayores Oye Ahí Súper importante Súper importante Este testimonio Porque De repente Leemos libros Y vemos cosas Que nos platican De gente Que ha estudiado De gente Que ha investigado Pero en este caso Muy particular Es un testimonio De alguien Que lo vivió ¿No? No solamente Lo investigó Sino que lo vivió En carne propia Y yo creo Y Y Y te agradezco Que estés con nosotros En este programa Porque Tú eres un milagro Tú El que estés hoy Con nosotros Es un milagro Que se dio Porque se conjuntaron Muchas cosas ¿No? En la vida Vamos caminando Y vamos sembrando Y vamos sembrando Y sembrando Y Y el día menos esperado Se cosechan las cosas Y esa cosecha Es Precisamente Lo que Te permite Estar aquí Con nosotros Es Es una cosecha De muchos años De muchas Cosas Que pasaron En tu vida En momentos Diferentes Y que tuviste La claridad Y la visión Para unificarlas Y hacer que lo que Tenía que pasar Pasara Porque Bueno Si ya dieron La estadística De cuántos Trasplantes Dobles Hay en el mundo Y cuántos Hay en latinoamérica Pues claramente Podemos ver Que eres Pues ahora Si que una persona Súper afortunada Única Entre millones Y millones De personas Entonces Yo si Quisiera resaltar Ese trabajo En equipo De todo Lo que hiciste En tu vida Porque no solamente No solamente La póliza La póliza Es importante Hay que tener Un seguro Bueno Pero pues como Como bien Lo vieron Pues si no tienes Un asesor Como Laura Aunque tengas La póliza Si tuvieran que Hacer esto En tu estado En tu estado Natal Pues no hubiera Podido proceder O sea Se necesita El conocimiento Por un lado Todo el instrumental Técnico No toda la tecnología Para poder hacer Una intervención Como la que se hizo Por otro lado Todo el conocimiento De estos doctores Maravillosos Mexicanos Que yo sigo afirmando Que son los mejores Del mundo Este Yo creo que Esa parte También es muy importante Por supuesto Tu visión Y tu previsión Para estar cubierto Con un seguro Que te diera La capacidad financiera Para poder hacerlo Pero también Pues la disposición Del seguro Para ayudar Y toda la intervención De Laura Para ser como El director De la orquesta Para que esto funcionara Y dentro de eso Pues todo el apoyo Obviamente De tu familia Sin la cual Pues no hubiera Podido funcionar Y tú en lo particular Poner ese gusto Ese placer Por vivir Esas ganas De seguir adelante Porque sin la voluntad De eso Nada funciona Entonces Creo que es un coctel De muchísimas cosas más Que están ahí mezcladas Pero pues la parte financiera La parte tecnológica La parte De un orquestador La parte De una familia amorosa Que está alrededor de uno Todo eso Es lo que Ese coctel maravilloso Que se reunió En un momento Muy especial De tu vida Es el que permitió Que hoy Te levantes cada día Y digas Gracias por un día más Y yo créeme Que te entiendo Porque Esto de tener La oportunidad De seguir viviendo Cuando estuviste Cerca de la rayita Pues Hay gente Que la ha vivido De diferente forma Y si es increíble Levantarte Es decir Gracias Dios Por un día más Así es Gracias a Dios Gracias a mis médicos Gracias a Laurita Yo agradecido Muy agradecido Con todos Particularmente Con mi sobrina Laurita Porque Ella Lo que hizo fácil Lo que es bien complicado El mundo de la gestión Para que Ver que se cubre Que no se cubre Para quienes Desconocemos ese tema Pues ella Con El conocimiento Que tiene Y la experiencia Hizo que fuera Más fácil Y bueno Esto Ha sido un esfuerzo De mucha gente Yo Les agradezco También a mis médicos Maravillosos Enfermeras De allá en Monterrey Doctor Uriel Chavarría El doctor Manuel Juan Sergio Sánchez El programa de trasplante De pulmones En México El único lugar A donde se hace Es allí En la ciudad de Monterrey En Nuevo León No se hace En ninguna otra parte Del país Se hace Si en los Estados Unidos En Norteamérica Son pocos casos Algunos en Europa En España En China Pero a nivel mundial Es el trasplante Más difícil Incluso más difícil El trasplante de corazón Según ellos Sí seguro Y bueno Se requiere de unos protocolos Muy cuidadosos El órgano más grande Del cuerpo humano Es la piel El segundo órgano Más grande Son los pulmones Pero además Es riesgoso Porque están En contacto directo Con el aire Que respiramos Y bueno Pues los riesgos Son elevados Y no obstante Eso Pues funcionó Aquí estoy muy activo Y sobre todo Muy muy agradecido Y ya eres colega Del Puma Y eres colega Del Puma No pues De hecho De hecho La canción Cuando sale O sea Yo luego Le hablé A mi tía Laurita Y le digo Ay ya Liste la canción Del Puma Le digo Está linda Está preciosa La verdad Que yo ya La agarré Del himno Porque creo Que hasta que No llegó El COVID Hasta entonces Nos dimos cuenta De lo importante Que era respirar Increíble O sea No se puede hacer Absolutamente Nada sin respirar Y creo que Tuvo que venir El COVID A decirnos Eh Saben una cosa Tienen unos pulmones Saben que Tienen que respirar Y saben que Yo vengo A desgraciar Todo eso Entonces bueno De verdad Son cosas Tan importantes Y pues yo creo Que tenemos Que evitar Llegar a esta Situación Y decir Ay pues lo hubiera Visto No el hubiera Es el tiempo ¿Cómo dijimos La lista El hubiera Es el tiempo Se conjuga En tiempo Pendejo Oye Entonces Armando ¿Tenías ya Alguna vacuna Cuando te dio El COVID O ninguna? Bueno Ni siquiera Se había inventado Ah pues Nos dio igual Estamos hablando De julio Del 2020 Bueno Aquí te dio En junio ¿Verdad? Cuando empezó A mí me dio En junio En junio Y en Chiapas ¿Verdad? 8 de junio Del 2020 Y estuve 23 días En un hospital Aquí en Chiapas Y bueno Ya no había alternativa Los médicos Dijeron Ya no hay nada Que hacer Por eso El traslado A un hospital De alta especialidad Y hay un Una máquina Una tecnología Que se llama ECMO Es una membrana Extracorpórea De oxigenación Que quiere decir De manera práctica Algunos pulmones externos Que me mantuvo Con vida En tanto Se abrió el programa De trasplantes Y se conseguían Los órganos Porque hay un protocolo Pero al estar conectado A esa máquina Porque hay 23 mil Personas en lista De espera De algún tipo De órgano Incluyendo pulmones Al estar conectado A esa máquina El riesgo Es muy alto Porque depende De un milito La vida Entonces Adquiere uno La prioridad cero De acuerdo a los protocolos Del Centro Nacional De trasplantes Y eso me permitió Pues Que como es el único Lugar de trasplante De pulmones Cualquier donación Que se diera En cualquier parte Del país Pues Era para ti Hay mucha Mucha demanda De otros órganos Pero los pulmones Se van a Monterrey Eso Es Es parte del milagro Efectivamente Mucha gente me dice Que soy un milagro Lo cual yo si Reconozco y agradezco Pero también ahora Entiendo que todos Somos un milagro Un milagro Perdón Todos Incluyendo Quienes nos están escuchando Porque tienen la oportunidad De respirar Porque tienen la oportunidad De ver los colores De escuchar Todos los sonidos Y eso es Un milagro Y no nos damos cuenta No lo valoramos Hasta que vivimos Una experiencia Pues muy fuerte Así es que No hay necesidad De vivir esa experiencia Hay que reconocer Que somos un milagro Todos y todas Todos los días Exactamente Es correcto Y sí O sea Desgraciadamente Como la vida Te va llevando A cosas Y dices Ah mira O sea Tiene que aparte un dedo No sé No sé si les haya pasado En alguna ocasión A ustedes Que Oye Traes un lastimado Una vez Traía lastimado El pozo Que me había caído La parte de aquí Del antebrazo Y tú lo traía O no lo traía Lo traía vendado Por abajo de la ropa Increíblemente Todo el mundo Que me saludaba Me agarraba De ese brazo Y yo Y lo que pasó Ah no Es un lastimado El brazo El antebrazo Lo traía lastimado Y es increíble Que hasta entonces Te das cuenta De que De que tienes un brazo O sea Digo Todos lo damos Por hecho Y creo que Que es importante Es importante Saber Que las cosas No se dan por hecho Uno hace Que sucedan las cosas Y en este caso Médicos Tan Tan reconocidos Y de verdad Una eminencia Les mandamos Un súper saludo Al doctor Chabarría Y al doctor Wong Y al doctor Sánchez Que gracias a ellos Pues mi tío Está ahorita Pues casi Pudiéramos decir Como si nada Porque de verdad O sea Él hace toda su actividad O no sé tú ¿Qué opinas? ¿Cómo ves? O sea ¿Tienes alguna limitante? ¿O cómo te sientes tú? No pues mira Estoy tan bien Que Yo estoy al frente De una gran responsabilidad En mi estado Trabajo en protección civil Soy el titular Y bueno Pues acá en el sureste Pasa De todo Todo el tiempo Tanto por lluvias Por Sismos Por accidentes Se requiere De estar muy muy activo Y bueno Estoy totalmente operativo Física y emocionalmente Claro Me cuido mucho Me cuido mucho Ya no como antes Pero Estoy bien físicamente Y emocionalmente De tal manera que Pues gracias a ellos Gracias a Dios Puedo seguir sirviendo A la sociedad Creo que también Eso me trajo Algo de lo que se llama Karma Porque toda mi vida La he dedicado A servir A los demás Me encanta Es mi misión De vida Ayudar a la gente Y creo que Eso me dio puntos Para que quien decide Las cosas Diga Bueno pues Lo dejemos Otro tiempo más Pues sí Es correcto De verdad Son de las cosas Que uno tiene que Agradecer Y de verdad Que me consta Me consta Como la gente Se volcaba Cuando decía Necesitamos Un hombre Oye Eran pilas De gente Que venían A apoyar a mi tío De verdad Que yo decía Guau O sea Hasta donde Su bondad Porque de verdad O sea Yo lo conocí A través de su esposa Que mi totalita Mi querida Laurita Este A través de su esposa Yo lo conocí Y decía Es que siempre Ha estado Dando Apoyando Viendo Cómo Se pueden hacer Las cosas Y cómo Siren las cosas Y cómo Y cómo dice Realmente El karma existe No sólo para el mal Para los que piensan Que solamente Decir karma Puede decir Que te caen Cosas malas No También te caen Cosas buenas También me pasó ¿Te acuerdas Que yo les platicaba Que cuando yo estuve En el hospital O sea Precisamente Estoy en el hospital Aquí en el hospital San José Acompañando A un gran amigo Que se sintió Bastante mal Y no podía manejar Ni nada Entonces Él cuando yo estuve En el hospital Él casi se hizo Cargo de mi hijo Ustedes creen Que si Que si él me habla Y me dice Que se siente mal Yo no iba a reaccionar Como reaccioné O sea Ahorita Si escuchan Un poco de eco Es porque estoy En un consultorio De aquí del hospital Que le hicieron Por favor Representarme Porque dice Claro que lo voy A acompañar Y dice Claro que vamos A salir adelante Con el programa También Y de verdad Que tiene el hospital Yo los adoro El hospital San José También Es un gran hospital Que pues a mí En lo personal Me trajo muchísimo A la mano El hospital Zambrano Y no se diga El hospital Mugerta Que fue donde Donde mi tío Estuvo ahí Al lado de estos Más magníficos doctores La licor No sé si quieres Hacerle alguna pregunta A mi tío Sí Sí Mira Sobre todo Digo yo Yo lo que le decía Es exactamente eso Todo lo que pasa En la vida Es como una consecuencia De lo que De lo que hemos hecho ¿No? De lo que hemos sembrado Entonces obviamente Cuando él tiene la enfermedad Pues la póliza No la compró ahí ¿No? Ya llevaba muchos años Con ella Este También seleccionó Una magnífica asesora ¿No? También pues Los lazos familiares Y el cariño Y el respeto De la gente Pues se lo gana uno ¿No? Con sus acciones Día a día Pero Pero más allá de eso El El Disfrutar Hoy cada día Y compartirlo ¿Cómo nace la idea De compartirlo En el libro? ¿Cuál es El objetivo De Escribir el libro? Porque creo Que tiene un fondo No solamente De compartir Sino de De tocar corazones Cuéntanos un poquito ¿Qué pensaste En el momento Que escribías el libro? Sí Pues son básicamente Tres objetivos Uno es para Agradecer A todos los seres Maravillosos Que me ayudaron Redes de oración Por ejemplo No solo los médicos Redes de oración Que Después de mi alta En el hospital Me enteré Y toda esa energía Ayudó Eso es uno Lo segundo Es para Pues Dar a conocer La importancia De tener previamente Una buena póliza De seguro De gastos médicos Mayores Y lo tercero Dar a conocer Mi testimonio Mi versión Porque en redes sociales Me enteré De muchas Historias Que no eran Apegadas a la realidad Y vi la necesidad De dar a conocer Los detalles En mi caso Por ser servidor público Había Pues muchas versiones Que no son oficiales Así pasa Con los servidores públicos Y bueno Este libro Breve Es una relatoria Tiene ese propósito De dar a conocer Estas tres razones Yo Muy feliz Muy agradecido Y pues Echándole Para adelante Mi agradecimiento Y mi cariño A toda la gente De Monterrey La verdad Se portaron Maravillosamente Todos y todas Incluyendo hasta Bueno El vigilante Del hospital El de la pluma De la entrada Del estacionamiento Un ser maravilloso Que Estaba también Atento A mi evolución Ya tuve oportunidad De agradecérselo Personalmente Es mucha gente Que realmente Es maravillosa Son unos ángeles De la tierra Y pues Muy agradecidos Ese es el propósito De escribir Ese libro Está en Medios digitales Muy accesible En un par de horas Lo pueden leer Y bueno Pues ahí Para quienes Estén pasando Por una situación Complicada Puede haber Que la resiliencia Es esa capacidad De afrontar adversidades Nos ayuda mucho A salir adelante ¿Cuánto llevas Ya como servidor Público? ¿Llevas mucho? Bueno Como servidor Público Llevo Casi 30 años Y al frente De la protección Civil 16 Es muy activo Es muy activo Hay mucha operación Entonces te toqué Los sexenios De todos colores Exactamente De todos los colores Y yo pues Me mantengo En la parte De servicio En la parte técnica Lo que debe ser En la parte política Así es maravilloso Siempre Ayudando al prójimo Eso es maravilloso Laurita Nos quedan Cuatro minutitos Necesitamos La frase De la semana Sí pues Primero que nada Agradecerme Al licenciado Manuel García Moreno Por su valioso Tiempo Tío Yo sé que Estabas complicado Con una junta Gracias por darnos Este espacio Sabes que te quiero mucho Los quiero mucho Toda la familia Y bueno Este Pues seguir Adelante Haciendo Un Un testimonio Vivo De lo que De lo que nos tocó Vivir Y bueno pues Si la frase De la semana Dice Seguir Cuando crees Que las fuerzas Se abandonan Y no puedes más Es lo que te hace Diferente A todos los demás Como ves Muy bonito Mi tío Es un ejemplo Real De toda esta frase Y como bien lo dice O sea Teniendo Una resiliencia Es Como puede uno Afrontar Pero no solo Afrontar Sino afrontar Y superar Muchos de los problemas Que nos tiene la vida Tío No sé si te quieras Despedir De nuestro público Si como no Muchas gracias Por cierto En el libro Viene una frase Que a mi me gustó Mucho Dice Nunca sabrás Que tan fuerte eres Hasta que ser fuerte Sea tu única alternativa Ándale En mi caso Y gracias a ti Laurita Y a todos los seres Maravillosos Estoy disfrutando La vida Bueno No es frase De alguna aseguradora Pero en realidad Vivir es increíble Es correcto Es correcto Es correcto Oye Y además En tu libro Pusiste que Laurita es un ángel ¿No? Es algo que yo siempre le digo Es un ángel Que llega A tocar vidas Y a cambiar destinos ¿No? Efectivamente A cambiar destinos Porque ella Hace que las cosas Se vuelvan sencillas Cosas que son Verdaderamente Muy complicadas El conocimiento Que tiene La experiencia Que tiene Es incalculable Vale oro En realidad Es una gran persona Es un ángel En la tierra Muchísimas gracias Laurita Ay muchas gracias Mira se me pone La piel chiquita Muchísimas gracias De verdad Y bueno pues Ustedes saben Que siempre Buscaremos La manera De traer testimonios Como el de mi tío O como por ejemplo Gente que Como cuando nos acompañó La directora De la conducir La licenciada de América Que le mandamos Un super abrazo Y bueno Creo que La lito Como gente Se nos acaba El programa Y queremos Seguir a mi llave Como cuando La conferencia La semana pasada Me hacían Cortes Me hacían Así que Ya sabes Lo que hacen Haciendo el cuello Me hacían Como una tijera Y yo No ni siquiera Los veía Bueno Creo que Podemos Podemos tener Mucho 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 Conocimiento Pero más Que conocimiento Como bien lo dije Es una cadena De amor Yo siempre he dicho Que dar a la gente Es una cadena De amor De una cadena De favores Que luego Llegan por muchos lugares Entonces Gracias tío De verdad Te quiero mucho Y tú sabes que Siempre estarás en mi corazón Y yo sé que estoy en el de ustedes Y juntos Vamos a hacer Vamos a hacer Unos cambios importantes ¿Verdad tío? Luego les platicaremos Así es Pues muchísimas gracias Un abrazo A Lalo A ti Laurita Gracias Haz el favor Pues un ejemplo Un ejemplo De vida El tuyo Es un verdadero honor Tenerte en estos micrófonos Y de verdad Un milagro Tenerte aquí con nosotros Gracias Muchas gracias Gracias tío Bueno pues ya saben Este es su programa Siniestros Aquí los esperamos Todas las semanas El lunes En las nueve en punto Todas las semanas Con el conocimiento De Laurita Desde Monterrey Nuevo León Recuerden que esto es Siniestros Historias que pueden prevenirse Los esperamos el próximo lunes Gracias Ahora ya lo sabes Siempre hay una mano amiga Profesional que está dispuesta a ayudarte Por la cultura de los seguros Siniestros Historias que pueden prevenirse